No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluye a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los países que más deben y que más pueden entre los países más desarrollados para que ayuden a Haití.